Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos, dijo El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día y se venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero Si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!